Arco, todo un referente entre las ferias de arte contemporáneo a nivel internacional, refleja el mercado español en su justa medida. Más allá de las instituciones, los museos públicos que aquí adquieren obra, destacamos por un gran número de coleccionistas, de galerías potentes que mueven el mercado. Tal vez más de uno puede pensar que Arco ofrece una imagen idealizada y que la realidad es otra. Aún así, muchas cosas han cambiado entre esta 43 edición, en la que no veremos, por ejemplo, a una de las galeristas más veteranas, Juana de Aizpuru, que acaba de cerrar su negocio, y aquella primera edición de Arco que ella dirigió en 1982. Eran los primeros años de la democracia, los de la movida, y los modelos a seguir estaban en Francia, Alemania, en ferias como Documenta o Art Basel. Dirigida ahora por Maribel López, comprobaremos desde el 6 de marzo que la feria girará en torno al Mar Caribe como tema central, y habrá una gran presencia de arte latinoamericano. Un artista madrileño que está ahora muy expectante ante el inicio de la nueva edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo, Arco, que empieza el día 6 de marzo. Nos referimos a Juan Garaizábal, a quien ya tuvimos el gusto de entrevistar hace 10 años. Pues yo veo que realmente Arco es un milagro, lo ha sido siempre. Creo que es un fenómeno posiblemente desproporcionado para lo que es el mercado del arte en España, e injustamente desproporcionado, que es lo que me encanta. Y damos la bienvenida a Juan Garaizábal, que tiene obras, como ya están viendo, donde interviene en el espacio público, al igual que hacen artistas como Jaume Aplensa o Cristina Iglesias. Juan, bienvenido, ¿qué tal estás? Hola Antonio, esto sigue siendo un milagro. Acabo de ver, seguimos y bueno, ya casi nos estamos haciendo adultos. Decías que Arco era como una feria desproporcionada para la situación del arte español. ¿Qué quisiste decir entonces? España es el 1% del mercado del arte y Arco no es el 1% de las ferias. Hay una expectación, hay una vida, suceden cosas y considero que es una feria imprescindible dentro del circuito. Pero sigue siendo, por eso el milagro. Hay una serie de factores en España y fundamentalmente yo creo que en Madrid, que atraen muy por encima de nuestra capacidad en el mundo. Bueno, y una ocasión maravillosa para el contacto con los coleccionistas, ¿no? Yo creo que es un privilegio. No esperé nunca que naciendo en una ciudad que no era para el arte contemporáneo en ese momento capaz de generarme un trabajo. De hecho no he parado de establecerme en diferentes mercados porque era una obligación y me sorprende que en casa podamos disfrutar de un momento al año tan potente. Más de 200 galerías, tres decenas de países los que se van a posicionar en la feria del 6 al 10 de marzo. Daremos varios apuntes más adelante. Vamos con un trabajo que tiene Juan Gareizábal, donde también la memoria es un concepto que inspira mucho lo que ha hecho, por ejemplo, en Berlín. ¿Qué estamos viendo, Juan? Estamos viendo el vértigo de estar en una ciudad donde desaparecieron elementos extraordinarios y a mí siempre me ha gustado llamar la atención sobre aquello que ha existido y las historias que hay detrás. Esto es un centro de acogida de inmigrantes que encontraban allí su libertad espiritual o su libertad de pensamiento en la época en la que se perseguían las religiones. Y yo en Berlín encontré mi libertad creativa. Yo siempre quiero volver a esa sensación que yo tuve en los 90, en Berlín, cuando era una ciudad que se convirtió de golpe en una galería de arte al aire libre. Y formo parte de esa generación de artistas. Y la sensación que yo busco en todas las ciudades en las que ahora trabajo es esa. Me atraen ese tipo de momentos de ciudades que están por hacer, de ciudades donde sucede la novedad y contribuye y la gente participa. Eso estamos viendo. Esa es una escultura de 31 metros de altura que hice con un equipo fabuloso y que significó para mí muchísimas cosas y lo sigue significando. ¿Esa escultura está permanentemente en Berlín, como la Torre Eiffel en París, por ejemplo? Está permanentemente en Berlín, como la Torre Eiffel en París. Y tiene un significado y hemos recuperado al mismo tiempo la vida de una plaza que está al lado del centro de la ciudad, porque es el Checkpoint Shaoli, y donde existió además el muro. Es decir, con la iglesia que resucita esa escultura, con las piedras de esa iglesia, se construyó una parte del muro original. Hay infinidad de historias de esa ciudad que, además, para mí es clave. Vamos con la pieza que tiene en arco en esta edición, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo que empieza el día 6 de marzo. Cuéntanos. Nos acercamos. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta es un escape que yo vi por primera vez en esa puerta del Aventino, de la colina romana, donde una fila de gente iba poco a poco acercándose a asomarse a algo. Hago la cola y cuando por fin me asomo, compruebo que hay una visión bastante onírica. que es la cúpula de San Pedro, de la iglesia de San Pedro, y marcada con un jardín de naranjos increíble. Y pienso que es una alegoría absoluta a lo que yo creo. Yo creo que hay determinadas cosas que suceden que perduran para siempre y que mi obligación particular es trabajar completamente en ese terreno. Es decir, por eso esta pieza luego me pongo a trabajarla en mi estudio. Yo trabajo con las manos, hago pruebas con la madera de acacia, consigo arquearla de forma que refleje ese caos en el que yo me siento que vivo y al mismo tiempo un elemento interior que es trabajado también con un cobre oxidado que recrea los perfiles de la ciudad esa con la que uno pues se encuentra. Vista oculta número uno, así se titula la pieza que podrán visitar ustedes en los pabellones 7 y 9 de IFEMA en Madrid.